Bioterra Bioterra nació en el 2004 junto con Picoa Fundación es nuestra feria decana es la feria que nos ha acompañado durante todo este tiempo y nació de la idea de que teníamos que hacer algo para una minoría puede ser en aquel momento porque no éramos muchos Siempre he tenido una cierta sensibilidad de la naturaleza, los animales y demás y hace 10 años que empecé por un problema médico y una prescripción médica eso desencadenó que me interesase más sobre un estilo de vida más sostenible, más ético y más responsable con el medio ambiente Mi conexión con Bioterra ha sido de la manera un poquito más espontánea venía cerca de aquí tener un tan amano y acercarme para ver lo que era desde el principio descubrirlo de la naturaleza 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 La primera vez como expositores para nosotros era todo súper nuevo entonces claro fue como muy emocionante todo desde el principio desde el principio la íbamos a hacer aunque no teníamos todavía la tienda pero sí por afinidad y tenemos familiares que han expuesto todas las ediciones y siempre les hemos ayudado y conocemos la feria y nos hemos encontrado y nos hemos encontrado un público muy receptivo muy amable muy interesado en todo lo que les contamos y es el tipo de personas con las que queremos hablar y estar en contacto Cantidad de gente que son cerca de esta de las relaciones de decir vengo a veros y vengo a que bien y oye cuál está el problema me apetece comentar no sé qué y entonces ya la relación es diferente Tal de vezala beti buruan daukaguna da balioa sortzea bai erakusketa harientzat eta bai visita harientzat ere y por ejemplo tanto para las personas que están empezando es el lugar ideal para informarse independientemente de los puestos con todos los talleres y actividades que hay maitza honra izaten bituen jardu beretako bat da show kukinak zucaldari desbereinak etorten dira bertan zucaldatzera eta horrek beti arrakastan dira izaten du Es que es muy interesante toda la gente que viene a exponer y toda la gente que viene a las conferencias Kontua es da jartzea edo zein pertsona hor es etxeko batek etorri behar du arreman pertsonala esplikatzeko zer dago se trata la alimentación las energías renovables tambien el consumo de energías renovables sobre todo es pensando en la descarbonización hacer una producción mucho más distribuida entrar en temas de pobreza energética entrar en temas de investigación a través de proyectos europeos y el meter en este estilo de edificios placas solares vamos es parte de la solución es un ejemplo debería de ser así todo y también es el lugar ideal para todas esas personas que ya llevamos un tiempo en la sostenibilidad que ya llevamos un tiempo cuidando para ir como explorando nuevos servicios nuevos productos novedades innovaciones también gracias a bioterra hemos podido crear el festival biberi es un festival vegano y tiene su propia identidad que nos sentimos bien en un ambiente en el que hay artesanos hay colectivos que plantean cositas soluciones muy concretas pues cada cual se remite un poco al espacio de interés que tiene no ni que es algo no que concepto al dato de alasco antes podía ser como una cosa como muy de hippies muy de nicho basi dudin sala he hippie batzu metajende a raroaren contúa egun oso normalizatu a dago yo he sido muy hippie osea la que más y y no me gusta decirlo así pero yo decía bueno lo dije porque todo esto está está ahí está hoy en día la filosofía de la ecología está está al alcance de la mano osea está en las redes sociales no sé cada vez se ve más están todos los perfiles está la gente que está muy concienciada que quizás prefiere no consumir tanto pero lo que consume prefiere que sea de mejor calidad y está la gente joven que viene a concienciarse osea esa labor también yo creo que se está haciendo osea se hace un poco de pedagogía que se está haciendo que se está haciendo que vamos creciendo. Si conseguimos mantener el tipo hasta que nuestro proyecto también sea sostenible. Yo creo que nos toca eso, involucrarnos, ver a quién compras, cómo lo produce, qué pensamiento tiene. Es una cosa global. Que nosotros lo hacemos también para todo el mundo, pero todo eso tiene que ser circular. Nos importa todo lo que viene detrás. No solamente vamos a vender de cualquier manera, cualquier cosa no. Eso por lo menos es nuestra forma de pensar. Si no se paga bien el producto, los jóvenes van a buscar una vida mejor y la buscarán en otro trabajo. O sea que o lo enfrentamos tal y como es o no habrá que hacer. Calítate a Mantendú y a Beti a Diegón y a Campo en Cerberta Tendán. A mí me da mucha paz cuando veo empresas cuyo core es la sostenibilidad medioambiental, verles que como empresas se expanden. No sé si estamos ya 300 o 400. Entonces claro, falta mucha gente ahí. Entonces ahí sí que veo que hace falta un poco más de comunidad. Bueno y que poco a poco, con el paso de los tiempos, la gente quizás se vaya interesando más sobre un consumo más responsable. Sí que creo que, o auguro, que esto cada vez va a más y ojalá vaya a mejor. Empezamos con un pabellón y ahora mismo, tío, te recoge todo el edificio de Cicobar. Ojo, yo esperaría, esperaría que esto se fuera el triple o el cuádruple. Porque realmente, si fuéramos mínimamente sensatos, esto iría creciendo, ¿no? En todas partes. Tendría que estar multiplicado por 10 o por 100, todo eso. En los próximos años vamos a ver muchas más tiendas, más productos y más empresas que apuestan y que van hacia la sostenibilidad. Pues eso a nosotros nos da un punch muy importante. Al final es como tenemos un objetivo en común. Hace 20 años estábamos en planetas diferentes. Ahora es el momento, localización, diversificación y el sistema ecologico es el camino. Seguimos el camino. Seguimos el camino. Quiero un feliz, muy feliz aniversario 20.